Roma, Italia, el presidente de la UEFA Alexander Zeferin estimó este miércoles en una entrevista en la Gaceta de lo Sport que el sistema de videoarbitraje, VAR, podría, siendo realistas, ser introducido en Liga de Campeones en la temporada 2019-2020, AES y como en la Eurocopa 2020, un árbitro revisando las imágenes del VAR durante un partido, ya media mientras que el VAR será utilizado este verano boreal en la Copa del Mundo, Zeferin se mostró muy prudente en cuanto al interés en el dispositivo, que no se podrá ver aún en la próxima edición de la Champions, siendo realistas, podría estar en la Liga de Campeones y en la Eurocopa en la temporada 2019-2020, declaró Zeferin a la Gaceta. El VAR se utilizó en la Copa Confederaciones de Rusia del 2017, afor el momento, nada está claro para los aficionados y para los árbitros. Vi situaciones cómicas en Alemania, en la Copa de Inglaterra y en Italia. Para el máximo nivel de nuestro deporte es necesario lo mejor de lo mejor, debemos resolver los problemas, no intentar complacer a alguien, lanzó, así es como funciona el VAR. El presidente de la UEFA manifestó su recelo respecto al Mundial, donde tendremos árbitros que nunca han dirigido un partido con el VAR. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. UEFA Champions League Football Utilización del VAR Temporada 2019-2020 El presidente de la UEFA Alexander Zeferi ¿Que me parezco a la buena opción? ¿Que me parezco a la buena opción? A ver si me parezco a la buena opción. ¿Que me parezco a la baja en los árbitros y desas de las tierras? ¡Gracias!